Si tu perro monta un escándalo cada vez que lo dejas solo en casa, cuando lo dejas en la puerta a un establecimiento, o cada vez que te separas de él, es porque está sufriendo hiperapego. En este tutorial voy a darte una rutina para trabajar en casa que te servirá para solucionar el problema o al menos minimizarlo. Hola, soy Manuel de Cana Inservice Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Vamos con el vídeo. Si tu perro lo pasa mal cuando te separas de él, probablemente es porque estás fomentando demasiado la dependencia en vuestra relación. Otra causa frecuente podría ser que lo acaben de separar de su madre y sus hermanos y aún no esté acostumbrado a quedarse solo. Hoy vamos a ver paso a paso cómo has de montar una zona de referencia en casa que va a estar asociada a la calma cuando esté solo. Para que esto funcione, has de trabajar la rutina sin forzar a tu perro y has de ir aumentando el tiempo que va a quedarse solo poco a poco. Básicamente se trata de establecer una asociación muy intensa entre el lugar que se va a quedar solo y un estado emocional positivo. Va a aprender a estar en su sitio muy tranquilo y relajado. Para conseguirlo, vamos a basarnos en el fenómeno de la inhibición recíproca. Esto quiere decir que vamos a asociar el lugar a un estado emocional totalmente incompatible con estar nervioso o pasando ansiedad. Claro, si estás nervioso, no puedes estar relajado a la vez, ¿verdad? Son estados completamente antagónicos. Pues nos vamos a centrar en la relajación. Venga, pues vamos a trabajar la rutina. Venga, lo primero que vamos a hacer es enseñarle al perro a ir a la colchoneta y a explicarle que la colchoneta se ha de quedar hasta que le liberemos de la colchoneta. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar un premio a la colchoneta. Bravo, y vamos a clicar. Una vez el perro está en la colchoneta, lo vamos a mantener aquí. Tiramos un premio fuera y le damos la orden para que vaya. Uy, muy bien. Otra vez, misma operación. Tiramos, el perro va. Bravo, muy bien. Mantenemos aquí al perro y le damos, tiramos el premio fuera y vamos a dar orden de liberación. Cuando veas que el perro no insiste, no quiere ir, ha desistido de ir. Uy, orden de liberación. Yo como siempre estoy utilizando el clicker con Lola. Tú no hace falta que lo utilices. Puedes guiarte perfectamente con tus palabras, con tu voz. Simplemente diciendo, bien, ya se lo has marcado. Es lo mismo que el click, ¿vale? Siempre di lo mismo. Entonces aquí lo sujetas un poquito. Fíjate que ya empieza a quererse quedar. Tiras el premio fuera. Cuando no insista, cuando el perro no insista, le vas a dar permiso. Uy, bien, muy bien. Loqueas un poquito, que no quiera irse. Cuando no quiera irse. Uy, wow, muy bien. Venga, así vas a repetirlo bastantes veces, bastantes veces. Yo voy a avanzar en el proceso. Vamos a pasar al segundo paso. Esta segunda parte del ejercicio, que ya tenemos inducidos los movimientos a través de seguir los premios, lo que vamos a hacer es ir quitando progresivamente los premios. Vamos a trabajar con los premios de manera indirecta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ver que tiramos el premio. Y el perro va a ir. Bien, muy bien. Antes de que el perro salga, hay que tener claro que es que le estás liberando tú de que puedes salir de esta zona, de la colchoneta. Uy, aquí ya el perro ha salido sin seguir el premio. Simplemente sale y le entrego el premio. Hago otra vez, que le voy a tirar el premio y el perro va. Venga, tú en casa hazlo muchas más veces, muchas más veces, para que le quede claro. Yo no voy a hacerlo para no alargar demasiado el vídeo. Bien, muy bien. Y siempre le vamos a entregar los premios encima de la colchoneta. Te insisto, en casa repítelo muchas más veces, muchas más veces. Y no quieres completar toda la rutina en un mismo día. Puedes quedarte en el paso 1 y paso 2, en el primer entreno, perfectamente. Venga, ahora lo que vamos a hacer es empezar a añadir la orden verbal. ¿Vale? Yo le voy a decir, pues, a tu sitio. ¡A tu sitio! ¡A tu sitio! ¡Bien! Venga, aunque se salga, la vas a llevar al sitio y le vas a dar los premios en el sitio. ¡A tu sitio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Brava! ¡Muy bien! Bueno, más o menos, ahora lo tenemos montado. Ahora lo que faltaría, que no vamos a hacer en este vídeo para no alargarlo demasiado, es empezar a aumentar la distancia, aumentar la distancia y empezar a enviarla desde sitios más lejanos a la colchoneta y desde otras partes de la casa también. ¿Vale? Esto ya lo harás tú en el entreno. Lo que vamos a hacer en el siguiente paso es, después del envío, tumbar al perro. ¡Muy bien! Ya sabe, el perro ya sabe que se ha de colocar en la colchoneta. Ahora lo que vamos a hacer es tumbarlo. Si no sabes cómo enseñarle a tumbarse a tu perro, puedes mirar en el vídeo de tres trucos para enseñarle a tu perro a tumbarse. ¡Muy bien! Ah, entonces, ella, Lola, ya tiene conductas estables. Ya sabe que cuando está tumbada has de esperar una orden de liberación. Todo esto lo aprenderás en el vídeo. Tienes que ver el vídeo de cómo enseñarle a tu perro a tumbarse y el vídeo de los quietos. Te irá muy bien para reforzar este ejercicio. Y ahora yo ya la libero. ¡Wiii! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡A tu sitio! ¡Bien! Pongo un premio en la mano. Lo que hago es que siga el premio y se tumbe. ¡Bravo! ¡Muy bien! Entonces, aquí la tengo quieta un ratito. Yo ya me voy moviendo. Ya empiezo a moverme. ¡Wiii! ¡Bien! Muy bien. Y así lo vas a hacer hasta que el perro, prácticamente, cuando llega a la colchoneta, se tumbe. En este momento, cuando tengas esto montado y el perro sepa que se ha de quedar aquí hasta que tú lo liberas, te vas a empezar a mover por la casa. Yo ahora, como lo que vamos a estar, estamos simulando que trabajamos un problema de hiperapego, lo que voy a hacer es empezar a hacer ya ruidos con la puerta. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Wiii! ¡Bien! ¡Muy bien! Al siguiente paso, lo que vamos a hacer es intentar que el perro esté relajado por largos periodos de tiempo en su sitio. Para esto, vamos a coger un juguete interactivo y lo vamos a llenar de comida. Lo único que vamos a necesitar es que a este juguete le podamos atar una cuerda y luego le podamos atar la cuerda a donde está la colchoneta del perro. Así, para que no se lo pueda llevar y se lo tenga que comer en la colchoneta. El perro aquí, esto lo tienes que trabajar sin prisa, ¿vale? El perro lo que tiene que hacer aquí es acostumbrarse a permanecer por periodos largos de tiempo rollendo, entreteniéndose en su colchoneta. Y tú te vas desplazando de casa, pero todavía no te vas a ir de casa, simplemente te vas a mover un poquito. Te puedes, mientras ves, estás seguro ahí, ves que no tiene ansiedad cuando tú te mueves, pues vale, te vas a ir, coges un momento, te vas al lavabo y vuelves. Siempre que oiga el ruido de la puerta es importante también que vea que hay alguna barrera, pero que no le dé importancia, que no lo asocie con el tema de que tú te vas, ¿vale? Esto lo tienes que repetir muchas veces, muchas veces. Luego ya vas a jugar con el ruido de la puerta de salida de casa. Antes de empezar a ir, a simular que te vas de casa, tiene que tener muy claro el perro que tú te mueves por casa, que te vas, que cierras puertas, que pones obstáculos que le impiden seguirte. Y tienes que tener muy claro que él se queda tranquilo jugando en su colchoneta. Voy a simular que salgo y voy a volver a entrar otra vez. Vale, y aquí ni me despido del perro ni lo saludo cuando llego, ¿vale? No le doy importancia al hecho de irme. Vale, por si yo le hago una gran recibida, ahora un gran recibimiento, estoy poniendo una expectativa muy alta sobre Lola de que voy a volver y va a haber una fiesta. Y esto no me interesa. Me vuelvo a ir. Vale, y esta vez lo que voy a hacer es esperar un poquito más después del portazo a entrar. Bueno, así lo tienes que trabajar progresivamente en bastantes días. Ahora hemos hecho un resumen, hemos pasado por todas las etapas súper rápido. Y bueno, pues cómo vas a saber que puedes avanzar en la etapa. Pues bueno, cuando veas que tu perro está firme, lo hace seguro, sabe ir, sabe salir, entiende la orden de liberación de la colchoneta. Vale, y después, ¿cuándo vas a volver a subir el criterio, la dificultad del ejercicio? Pues bueno, cuando ves que tú te estás moviendo y la perra o el perro se queda tranquilo aunque no te esté viendo. Entonces luego pues ya vas a poder empezar a trabajar con el tema de la puerta, de salir de casa, digamos. Y así poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y al final pues el perro va a aprender a gestionar las situaciones en las que se queda solo en la colchoneta porque le has creado un espacio de seguridad y de tranquilidad. En cierta manera esta situación recrea un poco lo que te vas a encontrar si tu perro tiene ansiedad por separación. Porque aunque ahora no la tiene, ella está ahora mismo en una casa que no es su casa. Y entonces está como bastante a la expectativa de qué hago yo, si me voy, si entro, si no. Y bueno, pues supongo que se ha visto a lo largo del vídeo que cuando yo me iba, cuantas más veces me vaya yo, menos importancia le va a dar al hecho de que me voy y vuelvo a entrar. ¡Ah! Muy bien, eso es. Vale. Bueno, explícame abajo en los comentarios en qué situación tiene más dificultad tu perro para quedarse solo. Te recuerdo que en mi página web puedes descargarte mis ebooks de adiestramiento y educación canina. Te dejo acceso arriba en las tarjetas y abajo en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que le des un like y lo compartas con tus amistades. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer mejores vídeos semana a semana. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!